La Legislatura de Río Negro aprobó la promoción y el aprendizaje de la lengua de señas argentina. De este modo, la provincia contará con una importante herramienta de equidad, inclusión, respeto por el otro y fomento de la diversidad lingüística y cultural. La enseñanza en lengua de señas se dictará en los niveles inicial, primario y secundario. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.